Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Santo Domingo Oeste, reconoce a licenciado Juan Isidro Rullón García, con su apoyo constante a los medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa en nuestro municipio Santo Domingo Oeste. Estabulario, han crecido jóvenes que lo hemos visto todos los que estamos aquí de ser juntos, otro más jovencito, pero de verdad quieren felicitar a los que sigan trabajando. Las prensas son las que están al día a día observando para sugerirles a los políticos, a los empresarios, a todas las sociedades del país en lo general, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos hacerlas mejor, porque son la gente que está permanentemente haciendo un aporte significativo, observando, estudiando, en conjunto con la sociedad, mirando qué podemos hacer. Y de verdad que cada una de las sugerencias que hacen son importantes y determinantes, porque la diferencia en la fe, estar de acuerdo es una excepción. Y si estamos de acuerdo en que nuestro país tiene que avanzar, tiene que crecer, y ello hace el comporte para que nosotros podamos hacer los mejores felicidades y estar de acuerdo en que nuestro país tiene que avanzar. ¡Gracias!